Algo de corazón, me lo vas a despegar, hasta que el mundo se abandone. ¡Vale, vale! ¡Vale, a la atención a Esther, por favor! ¡Ven y llena! ¡Vamos a hacer una cosa que nos gusta muchísimo! ¡Vamos a hacer una foto! Así que, acercáos para acá, que quiero que salgáis todos. ¡Vamos allá! ¿Estás preparada? ¿Preparadísima? ¡Ven y llena! ¡Arriba las manos! ¡Las chicas de la despedida! ¡Dejaros el círculo para luego y ahora aquí con nosotros! ¡Arriba las manos! ¡Ven y llena! ¡Vamos arriba! ¡Ya está! ¡Ya va por aquí! ¡Que no me levantéis las manos! ¡A ver, arriba! ¡Vienen arriba! ¡Olé! ¡Y los de atrás! ¡Las chicas de la despedida! ¡Arriba las manos! ¡Pues sí que está ahí! ¡Sí! ¡Olé! Bueno, mañana esto lo encontráis en el Facebook de la Orquesta Montecarro, ¿vale? Os buscáis, os etiquetáis. Bueno, vamos a hacer otra cosa mejor todavía. Vamos a hacer un baile. Vosotros con nosotros, ¿vale? Tienes dos pasos muy fáciles. El primero ya lo he dicho. ¡Las manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Ven y llena! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Pues mirad! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¿Cómo es? ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Tienes dos pasos! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Olé! Esto está bien, esto está bien. ¡A ver, un segundo! ¡Ven y temblad! ¡Todos mirando para allá! ¡Vamos! ¡Que no quede nadie! ¡Todos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás preparado? A ver, ¿sí? Bueno, es muy fácil. Andamos hacia allá y cuando diga media vuelta, andamos hacia allá, ¿vale? ¡Vamos a ver! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Media vuelta! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Media vuelta! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Media vuelta! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Media vuelta! Bueno, no se me lo había pillado, ¿eh? Está muy bien. Porque queda una cosa nada más. Dice Rubén, nuestra batería, que si no le dais un fuerte aplauso, no sigue. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Rubén. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ya está todo! ¡Ven y habla! ¡Todos tirando para allá que empezamos! Rubén, cuando quieras. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!